Así lo informó el presidente regional nordeste del partido revolucionario dominicano PRD, Siquión Eje de la Rosa, quien se abstuvo de citar cuáles dirigentes políticos están aspirando a ocupar el puesto de alcalde posterior a las elecciones del 2020. Yo te diría que en esta etapa moderna de la política, los partidos políticos están evaluando y midiendo, porque estas elecciones que vienen ahora van a ser unas elecciones muy peculiares, muy especiales. ¿Por qué? Porque el resultado de mediciones que se han hecho, dice que la ciudadanía está más enfocada en la persona que ellos van a votar, por arriba en algunos casos de los partidos políticos. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que él sea el candidato, no lo descartó. Yo no te puedo decir porque en este momento yo no he definido ningún tipo de aspiración. Yo en este momento estoy involucrado en fortalecer el crecimiento y la organización de mi partido. En eso estoy enfocado ahora, para poder ser más eficiente cuando asuman la candidatura de X compañeros del partido. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.